Estaba sentado en la silla del doctor porque estaba a punto de donar sangre. ¿Y por qué hago esto? Y también pensaba, el siguiente video es como de 6 minutos. Eso es el doble de largo que mis otros videos. Necesito sacar un video súper corto. Video para mantener a mis suscriptores satisfechos. Estaba sentado en la sala de recuperación comiendo. Ok, ¿sabes? ¿Qué le pasó a la buena comida que obtienes cuando donas sangre? Recuerdo un año atrás cuando comencé a donar. Tenía bocadillos de frutas y oreos con doble relleno. Y jugo de manzana. Ahora es como, aquí hay agua y algunos pretzels. Eres un verdadero héroe, ¿sabes? Esa era una de las principales razones por las cuales yo donaba sangre. ¡Oh, has salvado tantas vidas, gracias! Sí, 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 solo dame mis orio. Si yo fuera compañero de Cuarto de Drácula y él me ofreciera cocinar una comida, o sea, una muy buena comida por un vaso de mi sangre, yo aceptaría un santiamén. O sea, no todos los días, obviamente. Tal vez cada viernes. Esto pasó, todo esto pasó hace aproximadamente una hora. Bueno, probablemente como dos días atrás cuando este video salga. Y si lo estás viendo un año después, pasó hace aproximadamente un año. Así que lo siento si no sueno tan animado como siempre. Así que es enteramente posible que alguien viendo esto tenga mi sangre. Y creo que eso no se hace relacionados por sangre. Me metí en el negocio de la donación de sangre porque mi papá se... Porque mi papá tiene sangre O negativa, la cual le hace ser donador universal de sangre. En las ambulancias mantienen sangre O negativa, porque la O negativa puede dársela a todos. No sé, necesito un análisis de sangre, pero soy O positivo, el cual es un tipo más común de sangre. No soy... especial. Una vez cuando estaba en... Una vez cuando estaba en una clase desarrolló el niño, y no sé cómo salió el tema, pero mi mesa comenzó a hablar de tipos de sangre. Yo dije, oh, soy O positivo. Y esta chica frente a mí dijo, oh, olvidé el mío, pero mi doctor dice que soy el donador universal. Y yo dije, oh, eso significa que eres O negativo. Y el maestro que caminaba cerca dijo, oh, ¿están hablando sobre tipos de sangre? ¿Tú qué eres? Ah, chica. Y ella dice, oh, neg. Ella dijo, neg. Como si muchísimas personas le hubieran preguntado su tipo de sangre. Y ella no quiso gastar más de su tiempo, del que ya había perdido diciendo a Tiff. Ni siquiera sabía su tipo de sangre hasta que yo lo dije. Y luego, no recuerdo por qué, pero sacó su tarjeta de donante de su bolso. Y le dije, ¿qué tipo de sangre tienes? Y ella dice, oh, aquí dice que tengo O positivo. Supongo que O positivo es el donador universal. Y saben de esos momentos, en los que quieres discutir con alguien porque estás obviamente en lo correcto. Pero no te importa lo suficiente y no quieres hablar más de lo debido con la persona. ¿Conocen esos momentos? Así que dije, oh, sí, supongo que tienes razón. Bueno, llegamos al final del video. Si alguno de ustedes pueden donar sangre, realmente deberían ir. Porque es una muy buena causa. Creo que necesitan tener 18 para donar. Esa era mi edad. Bueno, estoy pensando en añadir esta cosa nueva donde yo respondo algunas de sus preguntas. Aquí vamos. Zenfix pregunta, ¿por qué dibujas tus cómics en la noche? Bueno, es porque trabajo en los videos y hago tarea y voy a la escuela en la mañana. TheFoxySquadYouTube pregunta, ¿Haz tutoriales, por favor? Ni siquiera puedo hacer cuadros. Carita triste. Bueno, Dios, todos los demás se pueden ir. Este tutorial es para FoxySquad. Ok, asumo que eres nuevo en Pentools, eh. Ese es el programa que estoy usando. Aquí está la barra estabilizadora. Entre más grande el número, más estable es. Solo juega con ello. Esto no tiene nada que ver con hacer cuadros, pero yo no sabía esto los dos primeros meses. También solo funciona en tabletas, no en ratones. Estos números sé lo que hacen, pero no los toques. Ok, para hacer el cuadro perfecto... Oh, mira, este lienzo tiene el mismo largo y alto. ¡Es un cuadrado! ¡Bum! Si presionas este botón, crea una nueva capa de línea. Es distinta a las otras capas. Y esta capa hace todos sus dibujos un inventor. Usa la herramienta de línea recta para tocar las cuatro esquinas de tu lienza. ¿Lienza? ¡Bum! Tienes una caja. Y luego crea una nueva capa sobre la línea de arte. Y luego colapsa las cajas. ¿Y ves? La caja ya no está en una capa de línea de arte. Ok, adiós, voy a acostarme ahora mismo.